Hola que tal, en este video aprenderás como conectar un sistema bruseless o sin escobillas correctamente, entonces quédate a ver este video. Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video, bueno antes que nada este video es hecho gracias, bueno a petición de mi gran amigo Juan Bojorquez, Juan Bojorquez, el es del estado de Sonora, aquí en la república mexicana, pues Juan te mando un gran abrazo, un gran saludo, gracias por todo el apoyo, este gracias por toda esa amistad, y este bueno, estamos comunicándonos casi diario con Juan, y este el se está iniciando en esto del Radio Control, entonces bueno, pues me está haciendo muchas preguntas, yo con mucho gusto le ayudo a mi gran amigo Juan, si, y el me pidió hacer este video, bueno, pues entonces, por mi gran amigo Juan Bojorquez, aquí estamos, si, haciendo este video, bueno, pues entonces, empezamos, yo sé que muchos de los amigos, pues este paso ya lo saben, pero bueno, como mi amigo Juan Bojorquez, el este, pues está iniciando, y tienen, bueno, pues varias confusiones, varias dudas, entonces, bueno, este video es enfocado para ellos, si, para este, que aprendan como conectar, como conectar todo un sistema, este, de radio control, bruseless, si, de motor bruseless, para este, obviamente sus coches, si, entonces, bueno, pues empezamos, este es el controlador de velocidad electrónico, o con sus siglas, ESC, que aquí lo tenemos, ESC, si, entonces, es para motores bruseless, que quiere decir esto, o sea, es para motores sin escobillas, como estos, los podemos diferenciar, por la sencilla razón, de que los motores sin escobillas, o bruseless, tienen tres cables, si, y los motores con escobillas, o bruseless, tienen dos cables, nada más, entonces, bueno, estos son de tres cables, si, entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre los motores con escobillas, y los motores sin escobillas, si, bueno, pues entonces, el controlador de velocidad, pues claro está, pues claro está, déjenme mostrarles, tienen, pues tres cables, para conectar, obviamente, el motor, este es el cable, de la corriente, donde van las baterías, este otro, algunos si lo traen, otros no lo traen, es este, unos capacitores, si, para ayuda, este, con el amperaje, y para también, este, filtrar la electricidad de las baterías, esto es su, el switch, o interruptor prendido y apagado, y por último, tenemos este cable que va a nuestro receptor, si, es el que le va a dar señal, para que nuestro motor acelere, o frene, o se vaya de reversa, si, entonces, este también es, pues es importante, ah, y este, aparte, de recibir la señal del receptor, lo que nosotros estamos mandando, en el radiocontrol, este también va a surtir de electricidad, obviamente, a nuestro receptor, que nuestro receptor, aquí lo tenemos, si, este es el receptor, y este, este conector, va aquí, si, ahorita les comento, en que canal va, bueno, pues estos son los accesorios, que necesitamos, obviamente, para hacer mover nuestro coche, este accesorios, brusles, bueno, obviamente, es, bueno, ya habíamos hablado, ahorita, del controlador de velocidad, nuestro receptor, obviamente, el receptor, sirve para todos los sistemas, los, con escobillas, o sin escobillas, si, el servo, este servo, es para la dirección, para mover la dirección, de nuestro carro, este, obviamente, también sirve para todos los sistemas, el con escobillas, o sin escobillas, y nuestro motor, que es bien importante, de tres cables, ya dijimos, nuestro motor, brusles, o sin escobillas, y bueno, claro está, pues, nuestro pack de baterías, yo soy de litio, de las que uso, este pack es de, de mis pruebas, si, así yo lo uso, y claro está, pues, nuestro radiocontrol, si, mínimo, mínimo, tiene que ser, un radiocontrol, con dos canales, este, este sistema, de radiocontrol, es de, tres canales, pero bueno, mínimo, dos canales, uno para el acelerador, y otro, para la dirección, y nada más, si, entonces, esto es lo que necesitamos, para nuestro sistema, brusles, este, para nuestros carros, si, entonces, bueno, vamos a conectarlo, bueno, imaginémonos, que ya lo tenemos montado, nuestro sistema, en el coche, ahora, como vamos a conectar, bueno, tenemos nuestro controlador, de velocidad, y este cable, si, es de tres cables, vean, que tiene, este, negro, rojo, y blanco, a veces, vienen en otros colores, pero, normalmente, el color más oscuro, es el negativo, en este caso, negro, que así debe de ser, el de en medio, positivo, y el de la orilla, blanco, si, que es el de señal, es el que va a estar, mandando, y recibiendo, la señal, para lo que tenga que hacer, nuestro controlador, de velocidad, si, bueno, este, el controlador, de velocidad, con este cable, a nuestro receptor, tiene que ir conectado, al canal, dos, pero, fíjense, muy bien, aquí, donde es el canal, dos, tenemos aquí, la primer línea, es así, el canal uno, aquí tenemos, el canal dos, si, ahora, vean, casi todos los receptores, tienen, este, siempre, para donde es la polaridad, el negativo, normalmente, lo ponen afuera, entonces, negativo, el del centro positivo, y el que está, digamos, hacia el lado de la etiqueta, del receptor, es el de señal, si, entonces, recuerden, tiene que ir al canal dos, tenemos aquí, el canal uno, y el canal dos, es este, la segunda, y para donde tiene que ir nuestro negativo, hacia allá, si, entonces, conectamos, aquí está, de todos modos, les estoy poniendo fotografías, aquí, en pantalla, para que lo vean, como está conectado, bueno, ahora, hay que conectar, el servo, si, imaginémonos, que, bueno, obviamente, está instalado, en nuestro coche, si, recuerden, aquí, el cableado, aquí, nos lo pusieron, este, distinto, recuerden, siempre, porque va a haber, otros, que también, el negro, lo ponen, como color café, recuerden, siempre, que el color, más oscuro, es el negativo, siempre, 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 el positivo, es el del centro, y el amarillo, en este caso, acá, era blanco, en este caso, el amarillo, es el de señales, si, entonces, el servo, de la dirección, va al canal uno, recuerden, bien, la polaridad, como debe de ir, entonces, el negativo, hacia el lado externo, del receptor, y el de señal, hacia el lado, de donde está, la etiqueta, en el canal, uno, si, recuerden, que le voy a poner, ahí, imagen, o fotografía, de cómo está conectado, para que vean, todos, como es esto, si, si quieren, pausen el video, ahí, en la fotografía, para que lo vean, como está, bueno, ya lo tenemos aquí, entonces, el siguiente paso, pues, conectamos, el motor, si, déjenme mover, todo el sistema, bueno, aquí tenemos, los tres cables, hay en algunos, esto es importante, en algunos controladores de velocidad, como en este, que tiene colores, y también, el motor, tiene los cables de los mismos colores, entonces, conecten, conforme la secuencia de los colores, si, pero, ¿qué pasa ahorita? tenemos colores en el controlador de velocidad, pero en el motor, todos están negros, todos del mismo color, bueno, no se preocupen, no hay ningún problema, conecten, como sea, si, ustedes conecten, en cualquier secuencia, como sea, si, no hay ningún problema, si, no va a pasar nada, no se va a descomponer nada, si, pero entonces, ay bueno, como conecto, como, aquí así, bueno, ya está, es que los cables están muy rígidos, si, tenemos el servo, el receptor, si, entonces, recuerden eso, esto es bien importante, hay en este, por ejemplo, que es rojo, amarillo y azul, si el motor tiene los mismos colores de cable, bueno, pues, entonces, conecten el rojo, amarillo y azul, si, si no los tiene, como en este caso, o también, el controlador de velocidad, a veces, son todos negros, y negro, bueno, conecten, como sea, o como aquí, que no, no hay los colores, también conecten, como sea, si, eso no hay ningún problema, no va a pasar nada, y este, y trabaja el sistema bien, si, bueno, vamos a continuar con las baterías, bueno, y el último paso a conectar, pues, son nuestras baterías, si, recuerden que yo uso ese tipo de pack, aquí para mis pruebas, si, pero bueno, pueden ser las baterías, las lipo, las de níquel hidruro metálico, níquel cadmio, o como estas, que son, este, las de iones de litio, si, entonces, bueno, también aquí un punto bien importante, el controlador de velocidad tiene una capacidad, entonces, este, de voltaje, no se pueden pasar en las baterías, de esa capacidad del controlador de voltaje, casi, casi todos los controladores normales, vamos a decirlo así, tienen una capacidad de 12 volts, o tres celdas, tres celdas son, este, 11.1 volts, pero bueno, vamos a cerrarle a los 12, entonces, máximo 12 volts, en su pack de baterías, si, no se pueden pasar de más, porque se puede quemar el controlador, si, entonces, ya cada quien, el controlador de velocidad que tengan, bueno, tienen que ver, de qué capacidad de voltaje recibe, entonces, para que puedan, este, o sepan, hasta dónde pueden llegar en el pack de baterías, si, bueno, pues, ya conectamos las baterías, ya está todo, si, baterías conectadas, aquí lo tenemos, tenemos el cable del controlador de velocidad, a nuestro canal 2, el del servo al canal 1, nuestro motor, los tres canales indistintamente, perdón, canales, los tres cables indistintamente conectados, entonces, bueno, pues, ya tenemos todo listo, ahora, qué hacemos, prendemos nuestro radio, déjenme ver aquí, aquí está prendido, si, recuerden, esa secuencia, primero, el radio, si, ahora, nuestro controlador de velocidad, aquí el switch, entonces, hizo un pequeño ruido, el motor, no sé si lo notaron, aquí, vean, el receptor, se puso, una luz azul, aquí está, cuando está fijo, quiere decir, que ya está enlazado, con nuestro radio control, si, y bueno, pues, creo que ya quedó, ya quedó todo, aquí, vean, está funcionando ya, el ventilador, si, el pequeño ventilador, para enfriar el controlador de velocidad, entonces, pues, ya está todo listo, voy a sostener el motor, y empezamos a acelerar, un poco, ahora, reversa, hacia adelante, si, le puse este, este adhesivo de color naranja, para que ustedes lo noten, ahora, la dirección, con el servo, si, ahora, aceleramos, reversa, uno, si, pues, esto es todo, amigos, ya vieron, que tan fácil es, este, conectar un sistema, brushless, ya tenemos nuestro sistema, bien instalado, bueno, ahora, está prendido, todavía, aquí tengo mi radio, prendido, aquí lo tienen, si, para apagarlo, la secuencia, ahora es al revés, se apaga, primero, el controlador de velocidad, y después, el radio, aquí lo tenemos, y listo, ya se apagó, todo el sistema, ya no hay problema, entonces, ya podemos dejar, así, nuestro coche, descansando, que lo queremos, volver a conectar, ok, prendemos, primero, nuestro radio, ahí lo tenemos, y después, nuestro controlador, de velocidad, esperan unos instantes, no se escucha, el ruido, que hace, entre el controlador, de velocidad, y el motor, hay otros motores, porque, el que hace el ruido, es el motor, hay otros motores, que hacen el ruido, más fuerte, ya cuando termina, pues, entonces, ya se, se instaló, todo el sistema, si, y entonces, pues, ya, pueden usarlo, si, amigos, pues, entonces, este, si tienen alguna duda, pues, ya saben, allá abajo, mándenme un comentario, los comentarios, que ustedes quieran, ahí en la caja de comentarios, y, este, ya saben, que también, ahí en la caja de comentarios, les dejo, mi, mi número, del WhatsApp, porque, para los que quieran, mandarme, ahí, un mensaje, alguna duda, que tengan, bueno, pues, adelante, si, y, este, pues, dedito arriba, por favor, que me ayuda mucho, suscríbanse, aquí, al canal, y compartan, este video, en sus redes sociales, y, bueno, pues, nos vemos, para el próximo video, muchas gracias. Gracias.